El primer bloque en contacto estrecho, como siempre, el agradecimiento a la gente de OZUNLAR y también a la gente del Banco Rioja, que hacen posible, junto a este gran equipo que nos acompaña, semana a semana, hacer este repaso informativo en la plataforma de OZUNLAR TV. Se votó el domingo, con todo lo que implica una elección general, con toda la expectativa que había generado la PASO, pero también con muchas lecturas. Al ser una elección legislativa y los ganadores no ocupar los cargos unos, sino que repartirse proporcionalmente, las interpretaciones políticas son múltiples y también tratar de entender por qué los resultados en la provincia de OZUNLAR. Estamos en contacto con la doctora en Ciencias Políticas, que nos acompaña habitualmente, Natalia Álvarez Gómez. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Matías. ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para toda la audiencia. Gracias por estar. Natalia, da la sensación, o por lo menos eso es lo que dice el gobierno, quiero ver si vos coincidís en esa mirada, ellos entienden que con este triunfo tan amplio del 56%, el gobierno provincial, se previsitó la gestión, por lo menos en esta primera etapa. ¿Coincidís? Sí, claramente coincido con esa postura. Antes de que la dijera el gobierno, si vos recordás, Matías, nosotros veníamos hablando de esto durante el PASO y previo a esto. Estas elecciones legislativas o intermedias, como suelen llamárselos, han venido en este caso particular del OZUNLAR, pero también en general en el país, a plebiscitar gestiones. Y en este caso ha habido una aceptación, una licencia social, una devolución positiva, muy positiva, de la población con respecto a la gestión y a un modelo de distribución también, ¿no? Que no es menor y que es importante interpelarnos acerca de ello. Cuando decís un modelo de distribución, ¿te referís a que te parece que el gobierno provincial, digamos, no sé cómo plantearlo, ¿invirtió bien los recursos o invirtió de una manera que la sociedad le está respaldando? Creo que los recursos en términos económicos están en la calle, ¿no? Ha habido una serie de programas para los distintos sectores, pongo un ejemplo, los comerciantes y todo el sector privado, de transferencia de recursos para, en un contexto de pandemia, ayudar a la supervivencia, pero luego motorizar la salida, ¿no? Incentivar la producción, incentivar la movilidad, digo, en términos de recursos, para que estos sectores puedan salir adelante. Programas que no han sido aplicados en otras provincias y que tienen el reconocimiento de estos sectores, claramente los números lo dicen, y que además han sido reconocidos también por los mismos sectores de otras provincias en estos intercambios que estos sectores generan desde rubros, ¿no? Natalia, ¿y en la oposición, con este resultado donde no logra imponerse ningún departamento, donde ninguna de las fuerzas queda posicionada como la fuerza de la oposición? ¿Quién lidera la oposición hoy? Yo creo que la oposición ha quedado claramente dividida, se ha mostrado en este resultado, pero bien en un proceso de división desde esta ruptura entre Felipe Álvarez e Inés Brizolidoria, e Inés Brizolidoria, digo, en términos de sectores, los personalizo en los que podríamos llamar con líderes, donde la oposición viene quebrada, donde no hay acuerdos, donde claramente no hay unidad de concepción, donde los personalismos y los problemas relacionados a cargos han sido primeros a las definiciones de las ideas y los proyectos. Y claramente esto también es un resultado de ello, más allá de que también se ha plebiscitado la gestión municipal. Y allí hago una acotación que también la venimos hablando, Matías, ¿no? Un gobierno de capital municipal que es oficialismo en la capital, pero que no ha perdido la lógica de oposición, ¿no? En este territorio, y bueno, sí lo es a nivel provincial, pero que ha primado ante la gestión desde mi visión. Pensando en estos resultados, ¿cómo pensás el resultado de los libertarios? ¿Qué interpretación haces? Bueno, también, Matías, es algo que hemos venido charlando en un programa específico y en algunas conversaciones. Los libertarios han captado el voto joven, este voto desde los 16, que no es obligatorio, hasta los 22, 25 inclusive. Este voto que se revela en general contra lo existente y que busca otras formas, ¿no? Que muchas veces se ha orientado hacia la izquierda y que hoy es hacia una derecha extrema. Con lo cual, a mí me hace sentir pensar mucho y me pone en alerta con respecto a las construcciones políticas, a los discursos y a cómo los y las dirigentes leen las demandas de la sociedad en torno a lo que nos vienen manifestando en estos momentos electorales y cómo hay que rediseñar para que los modelos políticos capten los votos y claramente sean inclusivos, redistributivos, etc. Hay un debate en esto que charlábamos al principio, en la interpretación de los resultados, que es cómo pensar los 13.000, los 14.000 votos de Felipe Álvarez. ¿Qué interpretación le das? ¿Hizo una buena elección? ¿Hizo una mala elección? Para mí, Felipe Álvarez hizo una buena elección. Primeramente, dividió a la oposición y se convirtió en líder de una parte de esa oposición. Segundo, enfrentó una elección con su imagen, si bien un conjunto de dirigentes también que tienen años en la política, pero sin ninguna estructura, ¿no? Con lo cual, es interesante su resultado. No deja de compararse con lo que pasa con los libertarios y Martín Menem, ¿no? Entonces, allí es como que hay varias interpelaciones que surgen y que, bueno, ameritan también un análisis más profundo. Pero a mí me parece una muy buena elección desde estas condiciones de posibilidad en la que decidió embarcarse como candidato. ¿Qué imaginas que viene en los próximos dos años, políticamente? Yo creo que hay un gobierno fortalecido a través de este resultado. Me parece que también fue importante la actitud prudente del gobernador, digo, sin una euforia extrema, con prudencia en su discurso correcto, agradeciendo a quienes lo acompañaron y a quienes no. Con lo cual, tiene una legitimidad interesante. Toca al gobierno seguir sosteniendo esta legitimidad y en los dos años que vienen se va a hacer claramente a través de la gestión, que es a través de donde se da respuesta a las demandas de la sociedad. Y es seguir interpretando estas demandas. Que además, no es menor decir, hacia el resultado del domingo, han sido en un contexto de pandemia, han sido un plebiscito de gestión en un contexto de pandemia. Ahora queda otro momento, quizás un momento ya post-pandémico, digo, no podemos terminar de definir cuándo termina, pero donde sostener esta legitimidad implica una fuerte gestión de gobierno pensada en respuestas, pero también centrada en lo político. Muchas veces se entiende lo político como lo partidario. Y lo político también implica la gestión, es más, necesariamente implica la gestión, porque es una toma de posición frente a un modelo de Estado, frente a cómo se gestiona, frente a cómo se distribuye, y eso es eminentemente político. Es decir, tiene que ver con la configuración de relaciones de poder y ellas en relación al bien común. Natalia Álvarez Gómez, doctora de Ciencias Políticas, muchísimas gracias por acompañarnos. Abrazo enorme. Gracias a ustedes por el enfoque. Un gusto. Pasaba al análisis de las elecciones. Quédense con nosotros en contacto estrecho, todavía falta. El informe sobre la literatura erótica. Hablamos con un decano electo y nos metemos a tratar de pensar qué está pasando con los PEM. Todo eso, en una hora de información, aquí, en la plataforma Unlar TV.